Hola amigos, ¿qué tal? Soy Felipe. En este video les voy a hablar sobre los Vázquez. En resumen, no sé si es mañana o pasado, dependiendo de cuándo veas este video. Tengo muy poco tiempo para grabarlo, estoy preocupado, porque grabarlo es una cosa, editarlo es otra, y ver si alcanza a subirlo y si tú alcanzas a verlo. Pero bueno, como buen chileno estoy grabando última hora, y tú, espero que lo estés viendo antes de ir, como buen chileno también, viendo la última hora. Ustedes saben que estoy un poco desconectado de lo que es la bicicleta, pero les quiero echar una ayudada a todos los que van a ir por primera vez. Les quiero dar consejos, experiencias, les quiero contar todo lo mejor explicado que yo pueda, información útil, de calidad. Para que sepan dónde se están metiendo, se hagan una idea antes de ir, de lo que se van a encontrar, de cómo lo van a pasar, de si la ruta es muy ruda o no, porque creo que es muy legítimo. Cuando uno va por primera vez, estar asustado, tener mucho miedo, y tienes toda la razón del mundo, si hay primera vez que vas. Tenle respeto, pero no es imposible tampoco, te quiero contar que imposible no es, pero sí tenés que tener ciertas precauciones, si es que no has ido nunca. Porque yo he ido una sola vez, fue antes de entrar en el ciclismo como tal, Fue mi primera ruta, y no te podría decir si la pasé bien o mal. Honestamente tuve de todo, la pasé súper mal, pero promediando la pasé súper bien después. Así que no me arrepiento, todo lo contrario. Y lo mejor es que fue mi bautismo en el ciclismo, fue mi primera ruta, y no tenía idea qué le iba a hacer. Básicamente me invitaron como un par de horas antes, o la noche antes, pero fue súper encima. Fue súper encima, no preparé nada. Entonces, todos los errores que podía cometer, todos los cometí. Pero aún así lo logré. Entonces la pasé súper mal, no te voy a mentir, me arrepentí. En retrospectiva, entiendo que en el momento me sentí arrepentido, porque fui desde la inocencia total. No solo falta entrenamiento, pero en retrospectiva pesaba como 20 kilos menos que ahora. Entonces el cuerpo, obvio que me da, hice hazañas más grandes, como tú puedes ver en mi video, siendo con 15 kilos más, digamos, como cuando me lancé a camino a Farelloni, llegué a Hierba Loca, a mediodía, un día muy caluroso de verano del 2020. Y se hazañas mucho más grandes después. Entonces en retrospectiva veo por qué iba tan jodido esa noche, siendo que la ruta era más plana, iba con amigos, iba bien acompañado, era más delgado o menos gordo, como lo quieras ver, mucho más liviano. En retrospectiva era porque no tenía la mentalidad y no tenía ninguna experiencia previa. Iba, como te digo, desde la ingenuidad. Y mucha gente acaba muy bien preparada. Muchos son ciclistas, pero un porcentaje grande de los que va también va desde esa ingenuidad. Me doy cuenta yo, porque hay gente que, como el día... Por ejemplo, hoy la cosa está en mañana. Y resulta que hoy alguien me decía por ahí que quería ir, pero no tiene bicicleta. ¿Cachai? O sea, preparación menos tiene. Entonces esa persona no tiene idea de dónde se está metiendo, literalmente. Entonces, pero al final, sumando y restando una buena experiencia, una bonita experiencia, porque te puedes iniciar en el ciclismo después de esto. Una de dos. O te inicia en el ciclismo y querés más, o quedáis chato y ya que hay como traumados. Entonces, por eso yo quiero poner las cartas sobre la mesa para el que va desde la ingenuidad, al que no cachan nada. Así que el video de verdad creo que puede ser esclarecedor para ese tipo de personas. Y como digo, puede ser también el futuro, Germán, que te... Tu primera introducción al ciclismo, como me pasó a mí. Yo en ese momento, como les dije, fue desde la inocencia y la ingenuidad total. Pero esa fue la primera semilla, porque adquirí un superpoder, digamos. Es verdad que no sabía dónde me estaba metiendo. Y al final la ruta que hicimos fue más larga que a Los Asques, porque a Los Asques eran 80 kilómetros y nosotros fuimos al Garrobo. En total hicimos 140 kilómetros de serie. Entonces, pero para mí fue un superpoder. ¿Por qué? Porque me gané respeto a mí mismo. Dije, cresta, fui capaz de pedalear 14 horas seguidas. Fui capaz de no dormir, ¿cachai? Me la pude. Iba con el trasero muerto hace como 70 kilómetros y aún así pude. Pude hacerlo con un sobrepeso muy alto. Y pude, ¿cachai? Entonces, esta experiencia a mí me marcó para toda la vida, la verdad. Yo la voy a recordar siempre con mucho cariño por esto mismo, porque a partir de esto, luego yo me sentí capacitado o que podría, si me esforzaba un poco más, si me preparaba un poquito, ya sabiendo más o menos cómo era, aguantar una ruta. Y ahí va a venir después un futuro video de mi segunda ruta, que fue mi segunda ruta ciclista. Fue como cuatro años de diferencia. Pero, y yo sabía que iban a ser 100 kilómetros, al final siempre es más de lo que uno proyecta. Esa ruta era a Isla de Maipo, iban a ser 100 kilómetros, al final hicimos 140 también. Y fue de día. Y los desafíos fueron otros. También hay harto aprendizaje diferente al de este video, en ese video. Así que déjame en los comentarios si te gustaría que te cuentes historia también. Ahí tengo más fotos también para mostrarte, para que aprendamos juntos. Pero te lo digo, eso no hubiera sido posible, esa segunda ruta, sin esta primera experiencia. Y esa segunda ruta también, a su vez, me envalentonó en el día, digamos, que ahí hay otro desafío, el calor, hay otro enemigo potente cuando uno está partiendo. Y eso también posibilitó que luego me largara Hierba Loca, solo. Eso está grabado, tú lo puedes ver en mi primer video, velo. Si estáis empezando en esto, velo. Y con esto te va a quedar más claro mi camino, pero creo que es un camino con el que te puedo identificar perfectamente. Y si este video lo estás viendo cuando ya fuiste a Loas, que, o sea, fuera de tiempo, digamos, vaya a poder confirmar muchas de las cosas que te digo. Y bueno, si no las sabías y fuiste de la ignorancia, igual filo, no importa. Igual es bonito, como me pasó a mí. Es más sufrido porque no sabía lo que va, y te faltan cosas, te faltan luces, te falta agua, te faltan cosas. Lleva equipo de más también. También, pero a porrazos como uno aprende también. Entonces, por eso es como que yo recuerdo tan bonita esta experiencia. Y no la cambiaría por nada. Me quedó mucho en el corazón, digamos. Así que, si tienen miedo, pon atención a los consejos, eso sí, para que minimicen las molestias. Pero anda, de verdad, una experiencia bonita que vale mucho la pena. Así que aquí sí te digo que en el momento estaba arrepentido. Claro, como a los 50 kilómetros estaba un poquito arrepentido en ese momento. Pero promediando lo recomiendo totalmente. Así que quiero que te quedes con eso. Tú podías. No sé, como los 50 kilómetros ya súper arrepentido, pero también soy súper obstinado y orgulloso. Y como iba en grupo, no quería desteñir tampoco. Entonces, había que darle, había que darle. Y fue muy sufrido para mí, pero lo completé. Mira, no sé si irme primero con una story time de contarte cómo fue mi primera ruta y después darte la información o no. Ya, te voy a contar la historia resumida. Ya, pues, mi primera ruta en bicicleta fue el año 2018. ¿Qué experiencia ciclista previa tenía yo? Vamos a decir que ninguna. Porque si bien yo toda mi vida anduve en bicicleta como transporte para moverme por la ciudad, para ir a la casa de mis amigos, no estaba entrenado ciclistamente hablando. Y si bien toda mi experiencia en ese entonces era ir a la casa de mi polola, ir a la casa de mis amigos y volver en bicicleta, eso era todo. Piques de 7 kilómetros para allá, mi amigo que vivía más lejos, que vivía por Peñalolena, eran como 10 kilómetros para allá, 10 para acá. Eso era toda mi experiencia y era de vez en cuando, muy esporádico. Es cierto, sí, que yo ya había hecho el San Cristóbal, que eso te lo puedo contar en otra ocasión también, porque la primera vez también fue muy difícil. O tal vez no fue tan difícil mi primera vez en el San Cristóbal porque yo era delgado en ese tiempo. Ahora, como puedes ver, si vienes llegando al canal o si ya me conoces, tengo un sobrepeso súper grande. Estoy con 60 kilos de sobrepeso. Entonces, la primera vez que fui al San Cristóbal, por ejemplo, sufrí mucho por falta de entrenamiento y de costumbra, pero era muy ligero, así que lo logré. Bueno, volviendo al tema. Al tema de lo básquet, yo no estaba entrenado. Nada. Hace mucho tiempo que ni iba a ir a mis amigos, hace meses que ni iba al San Cristóbal. Bueno, ustedes me entienden, la costumbre en la bicicleta, si tú andas todos los días, pero de repente la dejas tirada un par de semanas, el trasero se te desacostumbra un poco. Si la dejáis tirada un mes, se te desacostumbra más todavía. Entonces, ponte el tú que yo no me subía para nada en dos meses antes de ir a lo básquet, pero para nada, ni siquiera me un pique de 5 que no era. Entonces, ¿qué pasa? Que justo la noche antes me invitan, porque, bueno, la polola que tenía en ese tiempo, la invitaron como una semana antes. Dice, estaba preparando, pero la noche antes, como, hoy necesitamos un hombre que vaya y no sé qué. A última hora se coló el hermano de una de las chicas, pero querían que fuera un hombre más, por más confianza, y me invitaron a mí. Me oye, ¿quiere ir? Y yo dije, ya, pues, siempre he perrado. Y yo dije, ya, pues, voy. Pero me invitaron de verdad la noche antes, literal. Entonces no tenía nada preparado. ¿En qué bicicleta fui? En ese tiempo yo tenía una Marlin 5. Mejor que la Marlin que tengo ahora, que es con la que me has visto subir Caminos Farellones, que es una Marlin 4. Esa Marlin 5 me la robaron, eso es para otra historia que otro día te cuento si te interesa, porque también creo que era un video de consejos cuando te roban la bicicleta. Y, y nada, pues, entonces, después, para que no, si me la robaban, para no perder tanto, me bajé a una Marlin 4. La cuestión es que fui en esta Marlin 5 y no llevaba nada. No llevaba repuesto, no llevaba ni siquiera un parche, un bombín tampoco. Era un ciclista, pero novato, 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 ocasional, no cachaba nada. Y te lo cuento, porque yo sé que YouTube o este video puede estar, llega a gente, a ciclistas de todo tipo. Llegan a ciclistas expertos que van a Oye Nevado, todos los fines de semana, o que van a Farellona. También van algunos que son, no sé, más del San Cristóbal, qué sé yo. O algunos también más ocasionales, ciclistas urbanos. Y también estos videos los ve gente que está recién partiendo. Y estoy seguro que gente que no ha ido nunca, a ninguna parte, tampoco, a algunos no han ido en el San Cristóbal. Es probable que vean este video y ruego a Dios que lo vean antes de ir. Quien más quiero que vea este video son la gente que en verdad no está bien entrenada, pero tiene muchas ganas. Entonces por eso la introducción va a ser mi propia historia para que vean y vayan midiendo. Y después les voy a decir todo. Información técnica, la distancia, los posibles variantes que podía hacer de este viaje. Porque podía hacer a los asques, podía hacer de Santiago a Algarrobo, de Santiago a Viña, de Santiago al Paraíso. Qué ropa necesitas llevar, qué cosas te pueden pasar, todo eso te lo tengo aquí notado. Ya, ¿en qué me quedé? La cuestión que me invitaron y yo acepté, no tenía ni idea de dónde me estaba metiendo. No sabía, no googleé nada, no sabía cuántos kilómetros estaba, no sabía nada del clima, no cachaba nada de ciclismo. Entonces ya, fui, así como apelanadamente. Y fui mal equipado de partida. Bueno, harto sobrepeso, falta de costumbre, yo lo dije. Fui con un buzo largo, una polera me acuerdo, y llevé un cortaviento. Y llevé una mochila, y no me acuerdo qué cuestión. Ah, llevé como el candado para la bicicleta, que estáis, que eso fue un peso extra que me puse en la mochila. Llevé un poco de agua, todo apurado a última hora. Ah, y llevé unas luces súper ordinarias. ¡Sí, ordinarias! Unas luces muy malas, que yo quería que eran lo máximo, unas luces como de 5 lucas. Y no sabían lo que me estaba metiendo. Que se me cayeron por el camino, etc. Bueno, la cuestión que, el primer indicio de cachar en dónde me estaba metiendo, fue cuando me vinieron a buscar. Y una de las amigas de mi ex polola era súper preparada. Y llegó con alforja, ¿cachai? Y ella llevaba de todo. Ella es como muy 4x4, ¿cachai? Ella sabe mucho de rutas, sabe mucho de trekking. Es muy preparada, es muy 4x4. Y en ese momento descubrí que ella era muy buena compañera también. Porque la alforja que llevó, llevaba como cosas para ella, pero como para todos. Era como la más gear del grupo, ¿cachai? Y llevaba cosas extra, ¿cachai? Como si a alguien le faltaba, no sé, alguna herramienta, ella llevaba. Y nada, pues la cuestión que partimos, y lo primero que noté, y lo primero que vayas a notar tú, es que es un encuentro ciclista muy, muy masivo. Yo fui del 2018. Yo nunca había visto tantas bicicletas juntas. Te va a pasar eso seguramente. Y depende, si ha ido antes, esto ya es rutina. Pero, insisto, este video va muy enfocado para los que no han ido nunca, nunca, nunca. Entonces, como que te agobia tantos ciclistas. Tanto así que tenés que tener cuidado porque hay tacos de ciclistas. Por todos lados, por tu derecha, por tu izquierda. Adelante tuyo van miles de ciclistas. A los lados tuyos hay decenas de ciclistas a la izquierda y a la derecha. Detrás tuyo hay miles de ciclistas más. Tanto así que si tú parás, hay choque atrás. Y chocan, vais a ver varios ciclistas chocando. Colisiones múltiples, se cae uno, se caen dos, tres, cuatro, cinco, efecto dominó. Sobre todo acá, no sé, por la Alamea, ¿cachai? La primera parte se arma en esos tacos, y se cae uno y se caen como efecto dominó. Eso igual después se va pasando con los kilómetros. Pero nunca en toda la luta voy a dejar de ver cientos y cientos y cientos de ciclistas, lucecitas y todo. Te voy a dar cuenta también que cuando vayas saliendo están vendiendo algunas luces. Si saliste sin luces, lleva plata porque es el momento de comprarlas. Hay mucha gente que sale a lo loco y no lleva luces. Así que, si no llevaste luces, al comienzo venden y después al final seguramente también. Pero compra ahí. Ese es el primer consejo que te doy. Lo segundo que noté hasta ahí es que era muy fácil. Era muy fácil. Y yo me iba agrandando porque dije, ah, la cuestión fácil, me acuerdo que pedaleaba, pedaleaba. En ese tiempo yo ni siquiera tenía noción de lo que era, que es puro sentido común. De que en verdad en una ruta hay planos, hay subida y hay bajada. Yo me acuerdo que era muy fácil, así que probablemente sea pura bajada por lo menos 20 kilómetros o 30. Decían, ay, qué fácil esta cuestión, ¿cachai? Y me acuerdo que después llegó un punto en que no es tan fácil, ¿cachai? No me acuerdo, pero como pasaba Colina ya no es tan fácil. Hasta Colina es un chiste, es agradable incluso. Bueno, después de Colina para allá, el resto del camino ya es un poco más exigente. Hasta que pasaba una buena cantidad de kilómetros, llegai a las cuestas, que hay dos en esta ruta. Pero la cuesta creo que una era la cuesta Barriga y otra más. Hazte la idea, son dos cuestas y son gigantes. Me acuerdo que eran de kilómetros, no sé si gigante ahora, a lo mejor en ese momento, en mi ignorancia, en mi intimidad. Pero me acuerdo que llegó un punto, y prepárate porque si bien hay bajada al comienzo del camino, en esta ruta hay que encontrar de todo bajada, plano y subida. Bueno, llegó un punto, me acuerdo, que viste que estamos en diciembre, ya pues. Yo me acuerdo que en un momento yo pensé que tenían un árbol de Pascua en la carretera, ¿cachai? Y eso pensé, te lo juro, porque había muchas luces, ¿cachai? Un árbol de Pascua, y dije, wow, que tiene presupuesto esta municipalidad, ¿cachai? Tantas lucecitas navideñas, el tremendo árbol. Y después me fui acercando y le dije a alguien, oye, ¿qué onda el árbol, cachai? Y me dijeron, ¿cuál árbol? Y yo veo mal, poco. Esa es la cuesta barriga, o el no recuerdo qué cuesta. Y yo quedé como, ¿qué? Me quedé como, what the fuck, esto es real, dice el show, esto es real. Bueno, sí, es real. Esa es la cuesta barriga, o el no recuerdo qué cuesta. Y yo quedé como, ¿qué? ¿cachai? Me dijeron, no, esas luces son ciclistas, que van subiendo. Y dije, ¿cómo? No sé, más que carretera, en un momento vi como una muralla, honestamente. Y el único que te puedo, como no tengo imágenes en ese tiempo, no grababa ni una cuestión, dentro de mis videos, lo más parecido, que te grabé para que puedas comparar, el video donde grabo video de reacción a Carolina Rabato. Búscalo en mi video anterior. Y ahí te puedes dar cuenta que yo grabé en Carolina Rabato, en una calle que es buena para entrenar, para hacer repeticiones, pero tiene una subida super empinado, que dura como un kilómetro, ¿no? ¿cachai? Pero es como un verdadero muro, es demasiado empinado. No es así, ¿cachai? Es como así, ¿cachai? Y esto es como lo mismo, pero más largo. Me gustaría tener el dato exacto de cuántos kilómetros es, pero al ojo te diría que si Carolina Rabato yo encontré que es dura y un kilómetro, esta cuestión dura más, o sea, mínimo unos tres kilómetros de subida, mínimo, diría yo. Mientras Edito acaba de confirmar que las dos cuestas vienen justo una antes del túnel Loprado y otra antes del túnel Zapata, son largas. La cuesta Loprado tiene una extensión de cuatro kilómetros y medio y su inclinación, su pendiente varía en una mínima de 6% de inclinación a una máxima de 12% de inclinación. Por lo que me acuerdo, sensación. Y nada, entonces, ¿qué pasa después de la subida? Es muy dura, honestamente, yo una de las dos cuestas, no me acuerdo cuál, la hice caminando, subí una parte, la otra no me la pude, en ese tiempo no sabía ni pasar los cambios bien, entonces me bajé y caminé, y te vas a dar cuenta que es normal, o sea, hay muchos que van caminando en esa parte, porque como te digo, la ruta de loasque va de todo. Va gente muy experta, que los vaya a ver al tiro, son los que andan tricotados de punta en blanco, y que van como de pie, y van con parlantes, con música tecno, por lo general, y son los más pros. Los veí, ¿y qué? Ya les viste la espalda a dos kilómetros, ya van volando por ahí, son los más capos. Hay otros que también van en rutera, que son como los, también son capos, pero menos rápido, van más tranquilos, pero igual llevan buena velocidad. Y después van los más novatos, ¿cachai? O los que van más al San Cristóbal, ¿cachai? Que son como más de entrenamiento recreativo. Y después van todos los primerizos, ¿cachai? Y se nota mucho quién es quién, incluso por la ropa. Los primerizos como yo, unos van a andar con un buzo, ¿cachai? Con otra mamá holgada, con mochila, como que hay muchas cosas que te indican, ah, este gallo es primero, es que viene. Como yo en ese momento. Entonces, ya pues, otra cosa que noté harto es que la mayoría de la gente se nota que van en grupo, pero también pasa mucho que los grupos se separan. Así que, te lo voy a explicar todo después mejor. Pero los grupos se separan mucho. Nosotros fuimos en total cinco personas. Y, ¿cuánto es? Una mujer, dos mujeres, tres mujeres. Cuatro mujeres, cinco. Ah, no, éramos seis. Y resulta que nos separamos. Entonces, es como imposible, olvídate de que vayan agrupaditos. Sobre todo si son novatos, se van a dispersar. Entonces, toma eso en cuenta. Se van a separar sí o sí, porque hay muchos ciclistas, ¿cachai? Entonces, a menos que vayan pegaditos, pero siempre se les va a meter uno. Y las distancias, los que van mejor, van más adelante. Nadie va mirando para atrás. Olvídate de parar, porque así el medio taco para atrás o podía ser un choque. Entonces, cada cierto tiempo hay que ir parando a cada rato. Entonces, otro consejo que ya te puedo dar, que yo ya me di cuenta en ese momento, es que traten, ojalá, yo encuentro que es bueno ir en grupo. Bueno, por varias razones que no tengo que explicar mucho. Primero, es para compartir el sufrimiento, para compartir la diversión, porque hay de las dos. Para compartir los problemas también, eventuales desperfectos, mecánicos, pinchazos, cualquier cuestión. Para eso es bueno ir en grupo. Pero me di cuenta que no es bueno ir en grupo grande. Lo ideal, te diría yo, porque yo también después, con más experiencia, obviamente andando en la ruta de más gente. Hasta 60 personas más o menos. Y mientras más personas, sobre todo si se conocen poco, porque algunos... Aquí yo conocía a dos, tres personas, había gente que a la mitad del grupo yo no los conocía. Entonces, tú no sabés cómo te llevás y no sabés cuál es el ritmo de esa persona, cómo ver su ritmo tuyo. No sabés si hay gente que tiene paciencia o no. Hay unos que son más rápidos que los otros. Unos están muy entrenados, los otros no. Y los que están entrenados y quieren, y pueden ir más rápido, quieren ir más rápido. Porque aquí pasó uno que andaba en rotera. Y estaban atrasados por el grupo porque tú tienes que ir a la velocidad del grupo. Y resulta que el grupo va a la velocidad del más lento. ¿Cachai? Que en este caso no era yo, era una chica más, pero yo estaba un poquito mejor que ella nomás. ¿Cachai? Nosotros éramos los más lentos. Yo por pesado y ella por falta de entrenamiento, digamos. Y de mentalidad también. Pero, por ejemplo, había un chico que andaba en rotera y era súper livenito. Era rápido. Era ciclista. Y también esta amiga 4x4. También no es como que ande tan tricotada ni nada para nada. Pero es súper... Es ciclista ella también. ¿Cachai? Y bueno, y mi ex Polola también era súper... Ella era deportista de otras cosas. De gimnasio, body combat, body pump y mucho deporte así. No de ciclismo precisamente, pero tenía mucho talento y genética. Natural para ciclismo. Entonces, ella podía pelear muy rápido y era muy buena, muy fuerte para pelear cerros. Volaban los cerros. Entonces, ella nunca se cansó en toda la ruta. Nunca se cansó. Y iba como... Iba como hasta bostezando. Por el sueño también. Tenés que ir preparado porque se pedalea de noche. Entonces, esa es otra cosa que tenés que tener en cuenta. El tema del sueño. Y varias cosas más. El cansancio. El sueño. El hambre. El frío. La moral. La moral que es el estado anímico. Etcétera. Todas esas cosas tenés que tomar en cuenta. El grupo. Por la convivencia del grupo. Aquí yo tuve suerte. Porque si bien no conocía a todo el grupo. Me faltaba una persona y media por conocer. A las demás ya las conocía. Porque ellas. Entre ellas eran amigas del colegio. Todas. Y eran todas muy parecidas de personalidad. No iguales. Pero eran como chicas muy... Buenas chicas. Buenas compañeras. Entre ellas estaban súper bien cohesionadas. Como les digo. Dos eran bien deportistas. Entre una de ellas mi ex polola. Y la otra la maquillera. Eran súper deportistas. Y súper apañadoras también. Entonces ahí... Los que no éramos deportistas. Básicamente éramos tres. Y nosotros estábamos dando un poquito más la hora. Pero era por falta de entrenamiento. Pero era un grupo donde había buena onda. Y eso es lo más importante en realidad. Pero lo que quiero explicar aquí. Es que esa buena onda. Cuando ya hay... No sé. Muchas horas sin dormir. Y ya lleváis 70 kilómetros. Y te empieza a doler todo. Y tenís el sueño. Y toda la cuestión. Y tenís que estar esperando gente. Como que ahí de repente la moral baja. Y ahí entra otra dinámica de grupo. De repente. Y hay que saber lidiar con esos problemas. El sueño. O el cansancio acumulado. O de repente que alguien pierde el ánimo en el grupo. Y eso puede ser un poquito contagioso. Así que otro consejo siempre. Cuiden la moral del grupo. Siempre suban la moral al grupo. Como sea. Que no decaiga la moral. Siempre mantenerla alta. Bien alta. Recuerden que van a pasarla bien. Van a disfrutar. Y hasta el sufrimiento lo van a disfrutar. Tal vez no hoy día. Pero cuando lleguen. O mañana. Cuando cuenten la historia. O sobre todo en los años. Son recuerdos que como el vino se van añejando. Y son a la larga memorias muy bonitas de recordar. Así que vayan siempre con esa mentalidad. Y un tip para subir la moral. Podrían llevarse. Se me ocurre ahora. Llévense unos frujelés. Por ejemplo. Y cuando la moral caiga. Ahí se ponen a repartir frujelés. Y eso seguramente les va a subir un poquito el ánimo. Les va a sacar una sonrisa. Y se van a acordar de mí. Like si te gusta el frujelés. Aaaaaah. Que al comienzo somos todos amigos. Y vamos todos muy felices. Pero esa dinámica del grupo. Se va perdiendo. Conforme pasan los kilómetros. La moral va bajando. ¿Cachai? El ánimo va así. Así. Y después va así. Y después empieza así. Y llega un punto que baja así. Por el sueño por último. Porque hasta los que son rapios. Y no van cansados. De cuerpo digamos. Muscularmente. Van con sueño. Y como tienen que parar mucho rato. Para esperar a los lentos. Les da frío después. Porque hasta ahí se van enfriando. Entonces después se echan la yegua. ¿Cachai? Viene el sueño. No falta el que quiere parar a dormir. Unos 20 minutos. En la calle ¿no? Si vais a ver gente en la calle. Botada. ¿Cachai? Como antes del túnel. Muchos zombies tirados. Y botados. ¿Cachai? Te estoy preparando psicológicamente. Para esa imagen. Espero no quitarte la diversión. Pero bueno. Espero que este video te sirva. Y sé que este video les va a servir. A los del 2023. Los de este año. Que este video lo voy a subir encima. Así que espero no editarlo mucho. Pero les va a servir a los del 2024. Los del 2025. Los del 2026. Porque esta cuestión es igual todos los años. Ya pues entonces. Vaya a ver muchos zombies tirados. Que se yo. Y por eso también tenés que ojalá ir con gente conocida. Primero. Para que ojalá tengan una velocidad similar. Y segundo. Para que vayan con la misma buena vibra. Porque te digo. Un ciclista rápido. Que era muy buena onda. Los primeros 40 kilómetros. A las 5 de la mañana. Está chato. De esperarte. ¿Cachai? Entonces. Y hay como una hostilidad. Y los amigos a veces se terminan peleando. ¿Cachai? Se empiezan a recriminar. Y que tú no trajiste luces. Que tú no trajiste agua. Que tú no sé qué. ¿Cachai? Que te demoraste mucho. Y te tuve que esperar. Entonces tengan todas esas cosas pendientes. Que conste. A mí eso no me pasó en esta ruta. A ninguno. La buena onda estuvo siempre en este grupo. Mi primera ruta. El mejor grupo de todos. Y después. Años después. Cuando sí entré en el ciclismo. Y sí hice rutas largas con ciclistas. Y con grupos que ya algunos no nos conocíamos. Ya nos conocíamos de otras rutas. Sí que me pasó esto. De repente. Es más importante. Diría yo. Que haya. Que sea un grupo pequeño. Y que haya buena onda. Que sean amigos de verdad. Que se entiendan bien. Es más importante eso. A que sean todos capos. De hecho. A veces al contrario. Porque. Cuando de repente son todos capos. Todos quieren llevar la batuta. A veces. Entonces. Ahí también a veces. Salman pelee. Me ha pasado. En grupos ciclistas. Me ha pasado. Y es otra explicación. Por la que a mí no me gusta mucho ir en grupos. A menos que los conozca de antes. Que sería lo ideal. Obviamente. Pero por ejemplo. En el último tiempo. He cerrado mucho mi círculo de amigos. Y de los amigos que he tenido. O tengo. Ninguna ciclista. Entonces. Y la gente que conoció. En el mundo del ciclismo. A veces uno congenia bien. A veces nada. O a veces muy poquito. O a veces algo muy neutro. No más. Bueno. Te podría contar más cosas. Hay cosas más. Que son como anecdóticas. Me acuerdo. Que nosotros. Pasado el túnel. No me acuerdo. El túnel. No me acuerdo. ¿Cómo se llama? Zapata. Puede ser. No sé. Que yo no tengo mucha experiencia viajando. Soy muy de Santiago. Entonces. Y en la ruta 68. Esto. Pero. Toda la experiencia que estoy diciendo. Es como. Es como una historia. Pero te estoy envasando conocimiento. Para prepararte. Digamos. Porque eso es lo que te vas a encontrar. Entonces. Ya. Pues llega un punto en que estoy cansado. Me acuerdo. Que en un momento nos echamos en la carretera. Estábamos tan cansados. Y tan molidos. Y el trasero te duele tanto. Esto probablemente no ocurra. Para alguien que se está entrenando. Por lo menos cuatro veces a la semana en bicicleta. San Cristóbal. O alguna ruta por ahí. No. Porque en el traste te sale callo. El callo del traste ciclista. ¿Castai? Cuando salí a pedalear seguido. Bueno. Una forma de decir. Pero el traste se te acostumbra. ¿Castai? Pero por eso te digo. Si no hayan andado en bicicleta. Más de un mes. ¿Castai? O dos meses. Esa costumbre se pierde. Yo por ejemplo. Una confesión. Andando en bicicleta. Hace meses. Por eso no he subido videos de ciclismo. Pero les estoy grabando este. Para darles tranquilidad. A mis suscriptores también. Para que sepan que ya vienen. Cabros. He tenido muchos problemas. Del horario. Del sueño. No he dormido. Nada. Ahora estoy trastrochadísimo. Son las 7 y cuarto de la tarde. Y yo no me acuesto. De hace dos días. Hace dos días no me acuesto. Y no se nota. Pero te juro que sí. Que me empiezo a acostumbrar. Y bueno. Y les voy a grabar otros videos más. Más adelante. De. Mientras no salgo. Por ejemplo. Ustedes saben también que yo soy muy de libros. Entonces. Y yo mis libros no los presto. No los prestaré jamás. Por muy mala experiencia. Después uno pierde el libro. Y pierde el amigo. Pero. Cada tema que a mí me gusta. Me gusta comprar libros. Entonces. O sea. Ahora yo te estoy hablando de pura experiencia mía. Y ya puedes sacar lecciones. ¿Verdad? ¿Qué pasa si? De temas de ciclismo. Yo compro buenos libros. Y de repente. Hago un resumen. De gente que cacha más que yo. Que son los que escriben los libros. Y te los cuento. Tengo como 3 libros. O 4 de ciclismo. Más que no tengo a mano. Pero mira. Por ejemplo. Guía maestra del mountain biking. De aquí puedo sacar algún buen video. Algunas buenas lecciones. Para enseñarles a ustedes también. Consejos de expertos para vencer curvas. Traileras. Pendientes. Descensos. Colina y barro. ¿Ven? Interesante. Manual de cicloturismo. De aquí también los puedo sacar el día de mañana. Esto es promoción. Para que se suscriban al canal. Si vienen llegando. Y para que sepan. Que se pueden esperar de mi canal. Buenas recomendaciones. Buenas experiencias. En su momento. Voy a volver a hacer rutas. Y se las voy a mostrar. Pero mientras tanto. Aún desde mi hogar. Les voy a nutrir. Con todo lo que pueda. Con experiencias. Con entretención. Con otros temas. Con libros también. Pero también. Hay libros de ciclismo. Para los que se habían asustado. Cuando dije. Voy a hablar del libro. Y pensaron que iba a traer a Julio Verne. O a Shakespeare. No. Mira. Ciclismo y rendimiento. Guía para optimizar. El entrenamiento. Y mejorar en el ciclismo. Mira estos libros. Honestamente. Este lo he estudiado un poco. En su momento. Este está un poco subrayado. Con algunos apuntos. Pero. No lo he leído mucho. Porque. Hay tantos temas. Que tengo que estudiar. Que no me da. No me da el tiempo para todo. Pero si se trata de crear un video. Lo vamos a revisar bien. Y vamos a sacar algunas pautas. Este libro. Yo lo compré. El año pasado. Que yo estaba súper. Salía todos los días entrenando. En bici. Casi todos los días. Cinco veces a la semana. Por lo menos. Y llegó un punto. En que. Mucho San Cristal. Mucho San Cristal. Mucho San Cristal. Subía. Bajaba. Subía. Bajaba. Subía. Bajaba. Ya ni me cansaba. Y. Y. Muchos caminos farellones. Incluso. Hierba loca. Muchas veces que llegué. Y no los grabé. Y después grabé. Videos. Un año. El año pasado. Grabé más de 12 videos. Y se descubrió. Se perdió. Y tengo videos muy buenos. Una vez. En pleno verano. Me tocó una. Me estoy debiendo el tema. Pero tranquilo. Ya vuelvo. En pleno verano. Me tocó. El año pasado. Una tormenta. Con lluvia. En camino a farellones. La cordillera. Y yo andaba. Abrazos pelados. Con tricotas. Abrazos pelados. Y me pilló la lluvia. El temporal. Con rayos. Con todo. Casi me sacó la mura. Un día quedé empanado. No me acuerdo si. 18 veces. O 12 veces. ¿Cachai? También está todo grabado. Una vez que me dio por salir. A probar. Cómo era ir a repartir. En Uber. En bicicleta. Está todo grabado. Pero el disco duro. Lo tengo perdido. Y no lo encuentro. Pero bueno. Bueno. Hubo un tiempo. Que yo estaba entrenando harto. Pero mucho. Me repetía el San Cristóbal. Y camino a feria. Entonces se me hizo monótono. Y noté que mi entrenamiento. No servía para nada. Que estaba pegado. Y no bajaba de peso. Entonces dije. Algo debo estar haciendo mal. O algo no sé hacer. Y así llegué. Por ejemplo. A este libro. Sobre entrenamiento de ciclistas. Que en algún momento. Puedo sacar algo de ahí. Este libro también está bueno. Yo siempre hablo de mentalidad. En los videos que yo camino a Farellona. Tú vas a ver. Cómo se puede apruebar mi mentalidad. Un día que me dio un golpe de calor. Subiendo. En el día más caluroso del 2020. Que fue el 4 de enero del año 2020. Entre las 12. De mediodía. Y las 2 de la tarde. Me pegó. Llevé muy poca agua. Llevé como. Medio litro de agua. Acá está. En la cordillera. Cuando no me conocí el camino. Me vino un golpe de calor tremendo. Tuve que entrar a una casa sin permiso. A probar agua. Casi me tomo el agua del perro. Eso también lo puedes ver en mis demás videos. Siempre te hablo de la parte mental. Entonces. Este libro también está bueno. El rendimiento máximo. Las técnicas de entrenamiento mental de los grandes campeones. Bueno. Ya me desvíen mucho. Así que. Sigo. Ya pues. ¿En qué me quedo? Ya pues. Que estábamos fuera del túnel. Y nada. Después hay que entrar al túnel. Hay un olor raro. Hay un aire como viciado. Que se yo. Y te empieza un frío. Que se yo. Hay algo importante también. La temperatura cambia un montón. Cambia un montón. Y. No me acuerdo. Si viene el túnel. O después del túnel. Te viene un frío. Cuártelo. Eso es porque. Después de una gran subida. Viene una gran bajada. Y eso ya te toca de madrugada. Así que prepárate para el frío después. Así que lleva ropa de abrigo. También. Esos consejos vienen ya. Vienen, vienen. Entonces lleva ropa de abrigo. Abrígate por capas. Así como. Cebolla. ¿Cachai? Te recomiendo unos estos pantalones cargos. Que los puedes cortar. O agrandar. O un pantalón delgado. Largo. Que sea cómodo. Que después te puedes poner otro. O el pantalón no es tanto. Pero arriba yo hay algo delgadito. Y otra cosa delgadita. Y otra cosa delgadita. Y así. Mientras no parís muy largo. No te vayas a enfriar. Pero bueno. La cuestión es que después del túnel. Y después de las cuestas. Siempre que todo lo que sube. Después tienes que bajar. Hay una bajada muy larga. Donde te puedes sacar la cresta. Así que también. Revisas muy bien tus frenos. Y lleva ropa de abrigo. Porque ahí yo me acuerdo que. Que. No sé. Nos abrigamos lo más que pude. A mi ex por hora le faltó abrigo. Yo le paso un extra que llevé. Le paso un pañuelo que llevé. Y me acuerdo que estaba entumida ella. Estera. También te recomiendo que invertas. Si puedes. Si tienes un sillín gordito. Este sillín es bueno. Pero yo en ese tiempo. Fui con el que trae la Marlin 5. Que es como de piedra la huesta. Este sillín está bueno. Antiprostático. Y es de gel. Pero mira. Aquí tengo un ejemplo. Que me compré en la pandemia. En la bici estática. Y el sillín ya me está dando problema. Entonces lo tengo. Hoy día me compré este. Que este. Mira. Si tú no eres ciclista. Ciclista. Si va a ir uno de estos. Mejor. Yo sé que es de paseo. No es de ciclismo. Ciclismo. Pero. Pero si eres nuevo. Y si alcanzáis todavía a comprar tu sillín de estos. O tenías uno de estos en la casa. O tenías algún amigo. Tu polola. Tu polola. Que te pueda prestar uno de estos en la casa. Y tenís poca costumbre. Llévalo. Invierte en tu trasero. Porque. Te va a salvar un montón. Sobre todo si tenís poco traste. Así que. No. Bueno. Para hacer la historia corta. Después nosotros nos llegamos al Oaskel mismo. Llegamos a. Un desvío que está antes de Casa Blanca. Que nos faltaba. Re poco para llegar al Oaskel. Y nosotros nos desviamos y nos fuimos al Garrojo. La ruta fue tan lenta. Principalmente por culpa mía. Y de otras chicas más que éramos los dos lentejos. Nos demoramos un total 13 horas en llegar al Garrojo. Bueno. Que el pique es mucho más largo. Pero fue por esperarnos. Si hubiera ido la 4x4. Mi ex polola. Y el otro chico rutero. Pff. Hubieran llegado 7 horas yo creo. Ya. Entonces. Después te da el día. Entonces. Tampoco. Oye. Tan arigado. Llega bloqueador para el día siguiente. Nos desviamos. Para allá es pura carretera. Y puro camino. Eran como 30 kilómetros más que nos pegamos. Me acuerdo. Por un camino. Hasta llegar a la playa. Y nada. Nosotros nos quedamos esa noche ahí. Teníamos una cabaña. Que era una de la familia de una de estas chicas. Que nos atendieron súper bien. Y nada. Pues nos quedamos ahí. La verdad el mar casi ni lo vimos. No nos tomamos fotos ahí. No sé por qué. Estábamos como chato. Muy cansado. Nadie había dormido. Teníamos el cuerpo muy cansado. Muy molido. Y ya las fuerzas ya no daban para mucho. Entonces. No hubo más fotos. Pero al día siguiente. Pero estuvo todo bien. Y al día siguiente. Volvimos en bus. Desde Algarrobo a Santiago. Y ahí te podría decir que terminó esta historia. Te podría contar más datos. Pero las demás no vienen al caso. Como que por ejemplo. Para subirnos en la moral en un momento. Con esta amiga de mi ex. Que era la 4x4. Nos vinimos cantando canciones. Súper antiguas. De la época de nuestros papás. Al partir. Un beso y una flor. Un te quiero. Una caricia. Y un adiós. Es ligero equipaje. Para tan largo viaje. Pero bueno. No estaba acá para escuchar eso. Así que ahí termina mi historia. Y lo demás ya sería cagüen. Así que nos damos para el cagüen. Esa sería la primera parte de este video. Cuántos minutos llevo. Llevo 33 minutos. Así que este video lo voy a dejar hasta acá. Y todos los consejos más técnicos. Los voy a dejar en el siguiente video. Aquí ya te conté. Mi experiencia en mi primera ruta. Yo no sabía dónde me estaba metiendo. Y voy a redondear con lo último. No sabía dónde me estaba metiendo. Fui desde la total ignorancia. Otra cosa. Otro error que cometí. Te voy a hablar de los errores que cometí para sacar este video. Que yo llevé todo en mochila. Como no sabía. Y es un error. Porque claro. Yo estaba acostumbrado. No. Si yo ando en mochila y no pasa nada. Claro. Por Santiago. Como te decía. Yo era un amigo. 7 kilómetros. 10 kilómetros. Lo hace en 30 minutos. 40 minutos. La mochila. Ni un problema. Dos horas. La mochila. Ni un problema. Pero cuando ya hay más de cuatro horas. La mochila. Es un gran problema. Porque te empieza a pesar. Te empieza a huelear. La espalda baja. Te empieza a doler. Te empieza a tirar. Las tiras. ¿Cachai? Así que ese fue un error. Evita llevar mochila. Si puedes llevar alforjas. O ahora que existen estos bolsos de bikepacking. Si tienes o te puedes conseguir. Llévalos. Si tienes alforja. Consíguete una parrilla. Y llévalos. De verdad. Yo sé que no se ve tan bonito. Y a lo mejor crees que es mucho. Pero no. Te juro que después de 40 kilómetros. Te va a servir mucho. Los consejos técnicos. De qué repas tienes que llevar. Qué cosas no te pueden faltar. Cuánta distancia. Porque aquí hay cuatro. Opciones de tramos. Hasta Valparaíso. Hasta Loasque. Algarrobo. Qué tenés que llevar. La preparación de todo tipo. Va aquí. En la segunda parte del video. Pero en este video. Te puse en contexto. Ya te hiciste una idea. De qué es el camino. Te hiciste una idea en lo macro. Entonces. Eso. Y si te voy a conseguir un asiento mejor que el que tengas. Lleva el asiento más blandito que tengas. Si no tenés costumbre. Y si tenés pantalón ciclista. Diablo. Porque. El pantalón ciclista en Santiago no se justifica. Para subir el San Cristóbal que es corto. Tampoco es necesario. Pero cuando vaya a ser una ruta ruta. Yo te diría que a partir de los 60 kilómetros. Sí que se justifica mucho. Porque tiene un pequeño colchado. La badana creo que le llaman. El culote. El mayor. El culote en este caso. El pantalón. Sí se justifica. Te ayuda con el tema de la rozadura. Etcétera. Otro consejo que te doy. Lleva hipogloss. Y te lo digo en serio. Hipogloss no te puede faltar amigo. Así que. Llévalo por ahí. Y creo que con eso cierro la historia. La primera parte. Espero que te haya parecido entretenido. Creo que. Espero haberte hecho un panorama. Como dice en lo gringo. El Big Pictures. Te haya hecho el cuadro grande. De lo que es la ruta a los Vázquez. Y toda la parte técnica. ¿Qué tienes que llevar? ¿Cuántos kilómetros son? En cada tramo. ¿Vas y vuelves en bici? ¿O vas? ¿Y qué otras opciones tienes para volver? ¿Dónde vienen las bajadas? ¿Dónde vienen las subidas? ¿Qué fecha es? El tema del estado físico. ¿Qué cosas tenés que llevar? ¿Qué cosas no tenés que llevar? Porque aquí podés cometer el error. De llevar cosas de menos. Como de llevar cosas de más. Todo eso te lo cuento. En esta segunda parte. Que viene justo detrás de esto. No te la pierdas. Espero que te haya gustado el video. Suscríbete. Y revisa mis demás videos. Aquí en este canal. Voy a encontrar más cosas de ciclismo. Y no solo de ciclismo. De más cosas. Échale un vistazo a mi canal. Vaya bien. No todo es ciclismo. No todo son libros. Y todo mi particular estilo. Para mejorar sin parar. Espero que te haya gustado el video. Apóyame con un me gusta. Con el botón gracias también. Si te lo puedes permitir. Me ayudaría mucho. Para seguir con este proyecto. Porque necesito comprar. Otro celular. Y otra cámara. Para poder grabar. Si quieres apoyar a este proyecto. Puedes hacerlo en el botón gracias. Y esas cosas se pueden materializar. Y después. Eso desemboca en futuros videos. Ojalá que estoy yo. Te ayudado. Nos vemos en la siguiente parte. Chao. Ah. Y suscríbete. No lo dudes más. Suscríbete. Que no puedes más perderte videos.